Se resbaló y le enteró el cuchillo, él dice. El mismo cuchillo es porque yo le pego una piedra allá. Cuando yo le pego la piedra, que se la pego aquí, él se cae y suelta el cuchillo, bueno, suelta el cuchillo y yo la agarro. Ya me había jodido ahí donde se había ido acá atrás. Así relata alias Laperris, presunto homicida del Paraca, la muerte de este personaje el pasado domingo, Día de las Madres, en el barrio El Carmelo. El hoyo exiso, ampliamente conocido en el plan 400 y alrededores, perdió la vida en un enfrentamiento con dos sujetos que arremetieron con arma blanca en su contra. En videos de quienes presenciaron el horroroso hecho, se ve donde el Paraca es perseguido por dos sujetos para luego ser agredido con arma blanca a la altura del corazón. Y aunque el lesionado intentó sacarse el cuchillo de su humanidad, no soportó y quedó tendido sin signos vitales en plena vía pública. Según el presunto agresor, su comportamiento se debió a diferencias personales entre ambos. La policía investiga lo sucedido. La situación se está investigando, que fue lo que rodeó los móviles y los agresores y cuando se tenga ya un despliegue más puntual, se le informará a la opinión pública. Muchas gracias, muy amable. Las autoridades ya trabajan en este caso, que mantiene consternado a quienes lo presenciaron. Del Paraca, se sabe que tenía influencia en el plan 400 y que últimamente se dedicaba a la creación de contenido en redes sociales. Los hechos todavía son motivo de investigación.